Somos campeones, andá para allá, ya tú sabes cómo es esto. Acá está el Fernet, como pueden ver, está el ladito. El Elixir. El Elixir de Argentina. Precaución, eso que te des en la mano para los chorros es una fortuna. Los argentinos son soberbios, creídos. Recientemente me dio mucha curiosidad por conocer Argentina, país del asado, del tango y del último campeón del mundo, entre otras cosas más. Es por ello que tomé un vuelo desde Lima a Buenos Aires para poder conocer este lugar de una vez por todas. Así es que, sin más palabreo, comencemos con este video. Y listo, acabamos de arribar a la Argentina. Y oigan, primera vez que he viajado de madrugada, porque ahora mismo son las 6 y 30 de la mañana, hora local, y no he dormido nada en el avión. La verdad que sí, estoy demacrado, cansado. Uy, papá, miren, aquí está la bandera de la Argentina, la tierra de Messi, la tierra de Maradona. Y, por cierto, esto es parte del aeropuerto de Ezeiza, aquí en Buenos Aires. Miren cuántas personas dormidas hay por acá. Bueno, vamos a aprovechar para dormir aquí en el aeropuerto. Acomodé las mochilas y todo eso, porque resulta que el hotel que yo había reservado me dice de que mi habitación va a estar disponible todavía dentro de unas horas más. Y yo como tengo sueño, voy a dormir ahorita. Así es que, vamos a descansar. Bueno, ahora sí, estamos ready para comenzar nuestro recorrido por Buenos Aires, una ciudad más por conocer. Por cierto, aquí les presento a mi guía, Federico Macay, papá. ¿Cómo estamos? Acá estamos atendo. Bienvenida a Argentina, papá. Bienvenida a Argentina. Espero que disfrutes de acá, de mi ciudad, de lo que es mi país. Y, bueno, nada, vamos a comenzar siendo al café Tortoni. Directo al grano. Vamos directamente al grano. Vamos al café Tortoni, que es uno de los cafés más emblemáticos de toda la ciudad de Buenos Aires, que se encuentra al lado del Museo de la Academia de Tango. Bueno, y básicamente tiene mucha historia, cuenta con más de 100 años, así que quiero que pruebes las queridas medialunas, papá. ¿Nunca probaste medialunas? No. No es tu día. Así que vamos para allá. Vamos allá. Y, bueno, ahora mismo estamos en la Avenida Mayo o Avenida Mayo, como le dicen acá. Mayo Show. Y chequen, por aquí se encuentra el café. Aún no abre, recién están abriendo sus puertas. La gente ya está esperando para que se den una idea de lo muy visitado que es. Bienvenido, compañero. Se siente un ambiente bastante único aquí, ¿eh? Sí, sí, es muy bonito. Yo suelo venir con mi padre. Es un estilo clásico, ¿no? Sí, sí, es que tiene más de 100 años, imagínate. Sí, porque es como retroceder en el tiempo. Es como que ahí vemos los candelabros. Transportarte a la era tanguera un rato. Y, bueno, ya estamos aquí sentados en el Café Tortón, que a primera impresión es un lugar bastante, bastante elegante. Bueno, esa es la primera impresión que tengo del lugar. Vamos a probar qué tal está. Bro, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir café con medialunas. Algo clásico argentino. Y sí, lo que vas encontrando en todas las cafeterías de Buenos Aires es que casi siempre tienen una promoción en este lugar, porque no estoy viendo, porque bueno, este es como muy VIP, ¿viste? Muy top, estamos en un lugar top. Muy cheto. Claro, muy cheto, le diríamos acá. Cheto quiere decir como pituco, adinerado, algo así. Cheto quiere decir que tenés dinero. También nosotros usamos la expresión, esto está re cheto cuando algo está muy bueno. Por ejemplo, no sé, agarro tu celular y digo, uh, está re cheto. Está re cheto. En internet, a lo que iba, en todas las cafeterías, cuando sigamos pasando por Buenos Aires, vas a ver que en todas hay promociones de café con dos medialunas. Así que vamos a pedir eso, que sería como lo clásico. Dale, corta. Y listo. Aquí tenemos el desayuno del día de hoy. Como pueden darse cuenta, esto es café con leche y lo que vemos aquí, las famosas medias lunas, ¿no? Las famosas medias lunas. Oigan, casi me olvido de darle opinión. Así es que vamos a darle... Así es, ¿no? La combinación. Sí, sí, sí. Ahí es a tu flow. Es muy dulce, es como un postre en sí. Yo creo que sí, es para endulzarte el día, para comenzar bien dulce en la mañana. Bien, sí. Está bien rico. Un abrazo al corazón. Exactamente. Ahora sí, estamos frente a la avenida más ancha de todo el planeta. Sí, estamos hablando de la avenida 9 de Julio, que es todo esto que vemos aquí enfrente, abarca el ancho de acá hasta allá, donde están los árboles. Y son 140 metros de ancho que la hacen la avenida más ancha de todo el planeta. En algún momento fue la más ancha de todo el planeta. En este momento no me acuerdo, porque creo que le han quitado el puesto. Pero es una de las más anchas. Claro, es una de las más anchas del mundo. Es muy extensa y nos lleva al obelisco, que lo tenemos allá de fondo. Lo que ha explotado el día que Argentina ha sido campeón del mundo. Sigamos cruzando la 9 de Julio, aprovechando de que el semáforo está en rojo y los autos detenidos. Si vienen a esta parte, yo sé que es muy turística, pero siempre con cuidado, siempre atento. ¿Te pueden robar? Sí, amigo. Y hay mucho asunto de robos acá. Siempre cuando vienen y me dicen uy, yo quiero conocer el obelisco, siempre les digo, bueno, vengan, conózcanlo, pero con cuidado, muchachos, que se llena de gente y a veces no es tan seguro. Algo que quiero mencionar que acabo de notar aquí mientras caminaba por esta zona céntrica es de que ya empezamos a ver muchos mendigos durmiendo por las calles. Es algo que al parecer es muy común en esta zona. Vean, por aquí tenemos nada más y nada menos que el obelisco de Buenos Aires. Oigan, qué imponente es el obelisco, de verdad. Como pueden darse cuenta, esta es una zona llena de comercio, hay bastantes negocios a los alrededores y también transitan muchos carros como este de aquí. Es un lugar bastante transitado. Miren lo que tenemos por ahí. Argentina campeón, bien grande ese letrero. Porque aquí obviamente están muy orgullosos de que la selección de fútbol haya salido campeón. Y obviamente Argentina es un país futbolero, recontra futbolero. Aquí los equipos más grandes son Boca Juniors y River Plate. Oigan, no sé si ustedes se acuerdan cuando hace poquito nomás Argentina salió campeón del mundo. Pues la celebración en este país fue una locura. Porque justo ahora donde yo estoy parado, que es el obelisco, estaba repleto, repleto, repleto de gente. No cabía ni un alfiler. Algo que sí he notado aquí en Buenos Aires. Encontramos los rostros de los futbolistas de la selección argentina por todos lados. Vean, por ejemplo, allá vemos un anuncio de una hamburguesa y al costado nada más está el rostro del arquero de la selección argentina, el Dibu Martínez, papá. Ahí dice, nueva Mega Dibu, una hamburguesa inspirada en el futbolista. Bien, ahora estamos caminando por una de las avenidas más importantes de la ciudad. Esta se llama Avenida Corrientes, ¿no? Estamos en la Avenida Corrientes, es donde básicamente se encuentran todos los teatros. Hermano, mientras vamos caminando, culturízame, enséñame unas cuantas jergas de acá. ¿Unas cuantas jergas de acá? ¿Sabes lo que significa piola? Piola, chévere, bacán. Chévere, bacán, muy bien, muy bien, muy bien. Boludo. ¿Sabes lo que significa boludo? Claro, como huevón. Sí, claro, huevón, tonto, torpe. ¿Sos un boludo? Algo así. Un boludo, claro, claro, claro. ¿Chamullar, sabés lo que significa? Chamullar, chamullar, chamullar. ¿Qué es? Tiene varios significados. Chamullar puede ser, ah, te estás chamullando a esa piba. Ajá. Te estás encarando, diciéndole cosas lindas. Así. No, te hice coqueteando con ella. Ajá. Pero también al chamullar, cuando vos sos muy chamullero, que hablas mucho y haces poco. ¿Entendés? Ajá. Ese es el mambo. Mirá dónde estamos, papá. Ahora mismo estamos parados sobre un lugar sumamente emblemático. Ahí enfrente tenemos el Teatro Ópera. Por acá el Gran Teatro Gran Rex. Como pueden darse cuenta, ahí dice Gran Rex. Y de fondo, no sé si logran verlo, el Imponente Odelisco, que es el lugar que visitamos hace un momento atrás. Y cabe recalcar de que Buenos Aires es una ciudad que está llena de teatros. Así como lo escuchan. Oigan, mientras caminamos, encontramos en el suelo las estrellas, ¿eh? Miren, ahí dice Beatriz Guido. Según lo que me cuentan, son nombres de actores, actrices, famosos aquí en Argentina. Lo que tenemos aquí es la moneda oficial de la Argentina, que es el peso argentino. Ahora bien, aquí en este país existen dos tipos de cambio actualmente. La primera es el dólar oficial, que lo podemos encontrar en los aeropuertos, en los bancos, en los lugares formales. Y el otro tipo de cambio es el dólar blue, que lo podemos encontrar en puestitos callejeros, en los arbolitos, así les llaman. Básicamente lo podemos encontrar en los lugares informales. Y yo creo que para nadie es una novedad de que a día de hoy y ya desde hace muchos años atrás, Argentina está sumergido en una gran crisis económica. Bueno, el problema económico que viene afrontando Argentina hace muchos años es un problema de inflación y de pérdida de valor de la moneda. Básicamente, por ejemplo, cuando salió este billete hace unos años, que es el billete de mayor denominación, que es el billete de mil pesos, este billete de mil, ni bien salió, valía 53 dólares. En este momento este billete vale 2,5 dólares, 2,6 dólares. Y ahí podemos ver la cantidad de inflación que hay. Nosotros en un momento tuvimos el dólar con el peso a uno a uno, que fue por el motivo por el cual muchísima gente emigró hacia Argentina. Gracias a su fuerte economía vino mucha gente a trabajar acá, cosa que está dándose la vuelta. Porque yo que conozco muchos colegas bolivianos, han vuelto a su país porque ya no le es redituable. La verdad es que estamos todos un poco preocupados con este asunto. Es jodido. Es jodido porque no falta mucho para que haya un movimiento social muy grande, porque los sueldos no son mayores a 300 dólares mensuales. Es una paradoja porque si te pones a pensar, en este momento es el mejor momento para que los extranjeros vengan a Argentina. Porque a Argentina les va a resultar barato. Imaginate que cuando empezó el Mundial, el dólar estaba a 320 pesos. Hoy está a 375. Y mañana no sabemos. Y mañana no sabemos. Y creo que la gente hoy en día está un poco despreocupada con este asunto económico por este asunto del Mundial. Se olvidaron del problema infracionario. Yo creo que cuando el dólar llegue a valer 500 pesos, va a explotar todo. Y ahora vamos a tomar el subte. Bueno, en esta ocasión estamos en el subte B, que transita toda lo que es la avenida Corrientes. Para utilizar este medio de transporte necesitamos una subte, tal cual también la utilizamos para colectivos y para subte. No sé más o menos cuándo está costando el boleto, porque ustedes saben que con el asunto de Argentina, inflación, etcétera, van aumentando los precios. Así que vamos a cargarla, vamos a ver cuánto está el viaje y vamos a viajar. Vamos a tomar el metro, o como acá le dicen, el subte. Se siente mucho calor aquí, ¿eh? Está lindo, ¿viste? Acá está bien lindo, porque... Vamos a quedarse acá un rato. Afuera, afuera se siente mucho frío y acá está calientito. Y ojo, me sorprende que está vacío. No lo veo lleno de gente. Va a ir a cargar la tarjeta del subte. ¿Cuánto recargaste? Hemos cargado 500 pesos argentinos, que vendrían a ser más o menos un dólar como 80. Así, apoyamos. Está a 42 pesos. Para que veas. ¿Me permites el honor? Claro, obvio. Vamos a pasar ahí. ¿Listo? Si estuviésemos en una estación más céntrica, esta ya es una de las finales, estaríamos en una estación mucho más concurrida. Vamos rápido, vamos rápido, que ya está viniendo el tren. Vamos, corre, 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 corre. Bueno, ya estamos acá. Está calentito acá. Bueno, estamos haciendo una sola estación, porque era para que conozcas el subte. Y aparte que el subte cubre todo Buenos Aires, ¿no? Casi todo Buenos Aires. Casi todo, ¿no? Casi todo Buenos Aires, porque cuenta con muchas líneas. Tenemos las alas de la C, la D, la H. Y todo el tiempo se están haciendo nuevas. Se están haciendo nuevas estaciones, pasando los años. Así que está muy conectado. Está muy interconectado Buenos Aires. Sí, sí, sí. Nada más al bajar del subte, tenemos aquí nada más y nada menos que Luna Park, que según me dicen es un estadio en donde se presentan diversos artistas. Presentarse aquí es estar en un alto nivel, porque este es un lugar de sumo prestigio. Vean, por los alrededores está la propaganda de todas las presentaciones que se van a dar en el Luna Park. Es más, ahí se ve las letras gigantes que dicen Luna Park, Buenos Aires, Argentina. Miren, ahí afuera está la gente. ¿A qué artista estarán esperando, no? Y ahora hemos llegado a otro punto importante de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de nada más y nada menos que el Puerto Madero. Es la primera vez que yo escucho acerca de este lugar, honestamente. Y a primeras impresiones es bastante tranquilo, silencioso. Por lo que veo no hay mucha gente el día de hoy. Ahí está con ustedes el Puerto Madero. Puerto Madero es un barrio más cheto de todo Buenos Aires. Hace más o menos unos 60 años no existía. Estaba todo descampado, todo. Y actualmente es uno de los lugares más importantes de lo que es Buenos Aires. Buenos Aires es muy turístico y acá vas a encontrar autos de lujo. Departamentos que valen miles de dólares mensuales. Vas a encontrar universidades privadas, casinos, todo lo que sea cheto, dinero, money, Puerto Madero. Por ejemplo, allá al fondo vemos el Hotel Hilton, que es carísimo, ¿eh? Y los edificios que vemos alrededor tienen una pinta, señores. Es un lugar, como dirían en mi país, Pitujito. Lo que estoy señalando es nada más y nada menos que el Puente de la Mujer. Todo eso que vemos ahí. Miren, son candaditos que ponen las parejas. O sea, si quieres que tu amor perdure por siempre, vienes por Puerto Madero y dejas tu candadito aquí, en las barandas, como lo pueden ver aquí. Vamos subiendo, vamos subiendo las escaleras porque allá enfrente, justo donde estoy señalando, se encuentra la Casa Rosada. Oye, está re piola el día, ¿eh? Está re piola. ¿Cómo se está argentinizando, amigo? ¿Y estaban ricas las medialunas? Sí, estaban ricas. Estaban chetas, ¿no? Nada, no. Re piola. Y como les venía diciendo, ahí tenemos la Casa Rosada, que es el lugar en donde se toman las decisiones más importantes de este país. Prácticamente vendría a ser como el Palacio de Gobierno, la oficina del Presidente de la República. Ojo, aquí no vive el Presidente, simplemente es como su lugar de trabajo. Y obviamente la gente aprovecha para tomarse la fotito respectiva para el recuerdo. Por aquí tenemos nada más y nada menos que la Plaza de Mayo. O como le dicen aquí, la Plaza de Mayo. Ahí está la bandera argentina flameándose y todo esto es parte de la plaza principal de este sector. Y mientras caminamos por la Plaza de Mayo, debo mencionarles de que aquí no hay mucho comercio ambulatorio como en otros países de Latinoamérica, ¿no? Y eso es algo que me llamó la atención. Miren, lo que tenemos ahí enfrente es un mausoleo. Imponente, ¿eh? Ahí dice, aquí descansan los restos del Capitán General Don José de San Martín y del Soldado Desconocido de la Independencia. Y ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para entrar y conocer un poquito más de este lugar. Miren lo impresionante de esta construcción. Por cierto, Don José de San Martín es muy conocido en mi país porque según muchas versiones fue el que independizó el Perú. Justo ahí donde estoy señalando se encuentran los restos de Don José de San Martín. Vean, aquí está el monumento. Vamos por aquí. Chequen esto. Acá dice el Perú a San Martín, 28 de julio, que es la fecha en la que se independizó el Perú, mi país. Por acá dice redimió el Perú y fundó su independencia. Esta es la parte baja de la calle. Y ahora vamos a conocer este lugar que como bien dice ahí arriba es el Mercado San Telmo. Que ahí está, vamos a ingresar. Ya de arranque vemos carne por aquí, bastante carne. Acá no suelen comer mucho pollo, ¿no? Sí, no tanto como en Perú y en Bolivia, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola. Miren cómo son los pepinos acá. Muy delgados. Yo acostumbro a ver un poquito más gruesos como en mi país, ¿no? Acá son diferentes. Las formas son diferentes. Miren este maíz argentino. Ay, ay, ay. Sigamos conociendo un poquito más del Mercado San Telmo aquí en Buenos Aires. Vean, creo que allá venden barrilla, ¿no? Campeones del mundo, papá. Campeones del mundo. Ahí está la copa, miren. Vean, por aquí encontramos los muñequitos de la selección argentina. Aquí el fútbol se respira por todos lados, como pueden darse cuenta. En todo encontramos fútbol. ¿Qué dice acá? Muñequitos coleccionables. Selección argentina. ¿Cuánto está el muñequito? 600. ¿Me das uno? Pero viene al azar, o sea, ¿no tendrás uno solamente de Messi? ¿Cuál? De Messi. Está más caro, está en 3 mil pesos. De Messi está a 3 mil pesos. Ah, lo que pasa, que esto no se consigue mal. ¿Cómo tiene valor el jugador, eh? Sí, solamente por ser Messi, o sea, el material es el mismo, el tamaño es el mismo, la caja es la misma, pero por ser... Vale más. Messi vale más que cualquier otro jugador. Los argentinos son soberbios, creídos, eso es lo que se escucha muy seguido por la región, por Latinoamérica, ¿no? ¿Qué opinas de eso, hermano? Mirá, a mí lo que me pasa cuando viajo a otros países y filmo, mucha gente siempre recibo comentarios como, sos el primer argentino que me cae bien. ¿Eres el primer argentino que le cae bien? ¿Eso dice? Tiene un concepto de que... Hay un concepto... El argentino es... Alzado, creído, engreído. Ajá. Creo que por nuestra manera de hablar, que utilizamos muchos insultos, nos dirigimos muy directamente a la gente. Puede ser con eso, pero la verdad que nada que ver, el argentino es muy amiguero, da todo por los amigos, se junta siempre. Es una vista media extraña que tienen del argentino, pero bueno, esperemos que la imagen esa vaya cambiando con el tiempo. ¿Qué pasa con esa opinión? Yo completamente, vengan a Argentina, disfruten de Argentina, disfruten de la locura de lo que es Argentina. Eso sí, que estamos un poco locos, te lo admito, pero... Eso sí, eso sí. Pero lo otro no, amigo. Sí, la verdad que yo hasta el momento me estoy llevando una buena impresión. La verdad que sí. O sea que los argentinos hasta el momento todo chévere conmigo. Sí, había escuchado. Hasta que se roben. Pero bueno, son opiniones distintas las que se comparten alrededor de todo el mundo. El chorizo es típico de Argentina. Es típico de Argentina, sí, sí. O sea, sí o sí, tengo que probarlo. Sí, debería probarlo. Es más, probemos uno entre los dos, porque para no comer tanto, así después comemos más tarde, ¿no? Vamos al puesto. Vamos. ¿Cuál nos recomiendas? El gaucho te recomiendo. El chorizo gaucho. Sí. Y yo te recomiendo la IPA de Imperial, es muy rica, es bueno, todo lo que marca Imperial es bastante bueno. Si dame la IPA me parece la más rica. Así la IPA Imperial. ¿Para ti la cerveza IPA es la más rica? La más rica. La Imperial IPA es deliciosa. Eso, que acá los argentinos son buenos borrachos. Eso sí, ¿eh? Unos borrachos. Acá, acá. Dale. Hola, papá. No es de lo más típico de acá, porque acá la más clásica es la Quilmes, que seguramente la pruebes ahora en un ratito. Más ratito vamos a buscar una Quilmes, pero bueno. ¿Qué es la más? ¿Esta qué es? Esta es Imperial IPA tirada. A mi gusto, la mejor cerveza que se puede encontrar acá en Argentina, es deliciosa de verdad. Y me la entregué veladita. Yo de verdad. Tome, 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 disfrute. Está bien fuerte el sabor, ¿eh? Sí, sí, esa es IPA, es bien amargona. Bien amarga, sí, está bien amarga. Eso es lo que te iba a decir, bien fuerte. Bueno, amigo, estás por probar lo que es el choripán argentino. ¿Has probado el choripán argentino? Mirá, yo estoy en Uruguay, hermano. ¿Y? He probado el choripán uruguayo, pero todavía no he probado el argentino. Bueno, este es el argentino, mirá. Este es el argentino, mirá. Ya viene con chimí, le podés poner más igual. ¿Cuál es la lisura más fuerte? ¿La qué? La lisura más fuerte. Si queremos mandar a alguien a la mierda, lo mandamos a la concha de la lora. Primero degustarlo solo para después degustarlo con un poco más de chimí y con la criollita. Sí, ahora que lo veo está bien jugoso. Miren, el choripán argentino. Vamos a ver. Está rico, pero ¿sabes qué? Yo le metería mayonesa. Acá no consume mayonesa. Tus deseos son órdenes. Ay, ay, ay. Mirá, algunos argentinos se quejan porque es como que lo que tendría que realzar, lo que tendría que saborear en realidad es el chorizo. Y no como un sándwiches, ¿entiendes? Ajá. El chorizo es lo que brilla por ahí solo. En realidad el choripán es chorizo, pan y a la boca. Pero bueno, igual yo banco. A veces le pongo mayonesa algo. No, pero está bueno, ¿eh? ¿Cuál me recomiendas echarle? Este. Esto es criolla. Lo que ven acá es la criolla. Estos son ají, cebolla, aceite y vinagre. Esta es la criolla o criolla. Igual chimichurri ya traía, ¿viste? Que tenía todo como una salsa. Sí, tiene. Entonces solamente le voy a echar criolla. Vamos a ver qué tal sabe. No, hermano. Yo creo que la criolla ayuda bastante porque está mucho más rico con la criolla. Exactamente. De verdad. Me animaría a decir que es de las mejores cosas que voy probando hasta el momento aquí en Argentina. De verdad que me encanta, ¿eh? El chorizo con la criolla y el chimichurri. Esto es el clásico choripán argentino que lo vas a encontrar en toda Argentina, en todos lados. Cuando vas a un partido se venden choripanes y hamburguesas. Y cuando te hacen eventos populares muy grandes, también es choripanes y hamburguesas. El choripán lo vas a encontrar en todos lados. Bueno, ya vamos saliendo. Quería contarles de que aquí en Buenos Aires, Argentina, está muy presente la cultura esa de la propina, ¿no? O sea, sí, sí. Acá se súper acostumbra a dejar propina. Se tiene que dejar propina o si no es mal visto también, ¿no? Claro, sí. No te van a decir nada, pero está bastante mal visto no dejar propina. Yo siempre dejo mis 100 pesitos, 200 pesitos. ¿Pero siempre? Siempre, siempre, siempre. Siempre, no, no. Y el día que no puedo, se lo digo. Le digo a, pa, no puedo porque es como yo fui mozo, yo he trabajado en lugares así. Y mirá lo que tenemos allá. Anda para allá, vos. ¿Sabes eso? Aquí está el mural de Messi. Si se dan cuenta, allá por estas calles de San Telmo, las casas son antiguas, son estructura colonial. Hola, rey, ¿qué tal? ¿Nos llevas a la cancha de Boca, a la entrada de Caminito? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te vas? ¿Vos estás paseando acá? Sí, soy turista. Claro, bueno. Nos va a dejar en el barrio de Boca. Tener cuidado con ese celular, el... Precaución. Eso que tienes en la mano para los chorros es una fortuna. ¿Cómo se llama, maestro? Darío. Darío, bueno. Mandarle saludos a la gente de Perú y aparte, yo sé que lo quiere mucho Ricardo Gareca allá en Perú. Sí, usted habla como Gareca. Ah, bueno. ¿Viste? Ahí está, gracias. Cuídate mucho, Darío, que tengas un excelente día. Muchas gracias, señor Darío. Ya está bueno, ya nos vamos para casa a almorzar. ¿Qué vas a comer? Tallarines. Un gusto, ¿cómo es tu nombre, capo? Franz. Franz, un gusto, saludos a la gente de Perú. Si nos subíamos un Uber, no conseguíamos ni empoder a esa charla. No, qué buen personaje, ¿eh? Está un personaje. Miren, nos han dejado aquí por el Riachuelo y hacia allá se encuentra, bueno, todo esto en sí es parte de Caminitos, un lugar emblemático, popular de la zona. Y ahora vamos a ir por allá porque vamos a conocer el barrio La Boca, papá. El barrio La Boca, vas a conocer La Bombonera y, bueno, muchas cosas peculiares de acá de... De la Argentina. De la Argentina, papá. Allá dice La Casa de Dios. Ah, La Casa de Dios, mirá, ya tenemos a Diego Maradona mirándonos desde... Verdad, ¿no? Desde su balconcito. Una consulta, amigo, ¿cómo es todo este local? Todo de Diego Maradona. Todo de Maradona, sí, un bar temático y tienda oficial, todo de Maradona. ¿Cómo se llama? La Casa de Dios, ¿no? La Casa de Dios. La del Diego. La Casa de Dios. Todo está referente a Diego Armando Maradona, miren. Este país es muy, muy, muy futbolero. Aman el fútbol. Y cómo no lo van a amar si aquí nació Diego Armando Maradona y también Lionel Messi, el último campeón del mundo. ¿Esto cuánto está? El 2.500. Con Dieguito besando la copa. ¿Y esto cuánto está, eh? Esta te sale 7.200 y tienes esta que, bueno, es la misma material, lo que pasa es que pesa menos, que más chiquitita, 2.000. Eh, 4.000, perdón. ¿4.000? Esta de abajo tiene grabado el 10. Ya, 1, 2, 3. Voy a ver estos tres de aquí. Dos imáncitos y una mini copa mundial, que está a 4.000 pesos, ¿no? Por ahí. Por ahí. Vamos a darle. Llegamos caminando por esta calle, bastante concurrida, su nombre es Caminito, como les dije. Y bueno, es un lugar bastante comercial, muchos vendedores por ahí. ¿Dónde eres? ¿De Perú? Causa, dice. Bastantes recuerditos, souvenirs, miren. Y allá dice el nombre de esta calle, que es Caminito. Hermano, quiero que le hagas el Fernet más argentino a mi amigo peruano. No, no pasa nada. ¿Cuánto está? No pruebe. ¿Eh? ¿Cuánto está? 800. ¿Ese es el Fernet? Este es el Fernet, famoso Fernet. Ajá. Oye, está agradable el sabor porque se siente mucho el sabor a la Coca-Cola y la Coca-Cola es mi gaseosa favorita. Y como se siente mucho el sabor de la Coca-Cola, obviamente me gusta. Salud. Salud. Acá tenemos la estatua de otro personaje importante de Argentina, el Papa Francisco. No tocar, dice ahí. Mucho color aquí, ¿eh? Muy buena presentación, ¿eh? Gracias. Mira, todo, todo un espectáculo ver el tango aquí en Argentina porque el tango es algo representativo de este país. Es como la marinera en el Perú. Esto ya es el barrio La Boca o el barrio de Boca, como dicen, ¿no? De Boca, como mi mamá. Ahí está. Algunos murales que hacen los hinchas del club. ¿Te imaginas esto de noche? No. Ahí está un mural de Maradona, allá otro de Maradona también. Y todo esto está pintado. Referente a los ídolos que jugaron en Boca Juniors. Y obviamente siempre van a considerar a Diego Maradona porque siempre está en los murales. Miren este pasillo, esta calle de aquí, completamente vacía, ¿eh? Yo me imagino que acá no es tan seguro caminar. Pero bueno, vamos avanzando. No nos conviene quedarnos detenidos en el lugar. Esto es impresionante. El estadio La Bombonera, papá. Siempre quise venir a este lugar. Es como un sueño hecho realidad porque este es el templo del fútbol. En ese momento, mi cámara no logró grabar el audio. Pero igual, nada impidió que me llevara un grato recuerdo de La Bombonera. Por cierto, solo pude apreciarlo desde fuera ya que no había un tour por el interior del estadio. Y de un momento a otro todo se mojó porque la lluvia empezó a caer bastante fuerte. Así es que vamos caminando por aquí para no mojarnos mucho. Estamos caminando por los alrededores del estadio La Bombonera. Abajo de la lluvia. Abajo de la lluvia. Miren, ahí están los rostros de exjugadores, creo yo, ¿no? Sí, sí, sí. De Boca Juniors. Ahí está, imponente el estadio La Bombonera. Por debajo. Como que ya va siendo hora del almuerzo. Así es que vamos a buscar un lugar donde comer algo típico, algo bien argentino. ¿Asado, empanado, milanesa? ¿Vos elegís? Así. Bueno, yo creo que asado, ¿eh? Y acá en Caminito sirven unos asados muy buenos, muy ricos. Tengo un poco de crítica con mi país. Como que no padecemos de mucha comida autóctona. Así que te he dado cuenta que tenemos poca. Tenemos tipo... Asado, chorizo. Chorizo, claro. Pero bueno, también es parte del asado. Empanadas, milanesa, napolitana y pizza. De lo que sí, en Argentina vas a comer la mejor carne del mundo, amigo. ¡Ay, ay, ay! Y lo vas a notar, papá. Bueno, vamos a probar qué tal está la cervecita Quilmes. Es fuerte el sabor, ¿eh? Acá la cerveza argentina es amarguita. Tiene un sabor potente, ¿eh? La Pechito Azul le dicen acá. Claro, ahí está, la Quilmes. Bueno, ahora queda esperar el asadito. Salud. Salud, papá. Mirá lo que es esto, papá. Vamos a probar de una vez por todas el asado del que tanto hablas, hermano. Vamos a ver. Mi parte favorita del asado es el costillar. Creo que para mí es lo mejor. Lo mejor que hay es el costillar del asado. Lo demás no tanto, ¿eh? No me vacila mucho a mí, honestamente. O sea, soy honesto. No me gusta mucho. Bueno, ahora les voy a mostrar la habitación en donde yo me estoy quedando aquí en Buenos Aires. Por aquí tenemos el baño, obviamente. Aquí está la ducha. Aquí un lavadero. Un espejito. Un inodoro. Y un bidet. Oiganlo bien. Este bidet sirve para lavarse el culito luego de haber hecho las necesidades. De aquí sale un chorro de agua bien fuerte que, como les dije, te lava todo, ¿eh? Continuando por aquí tenemos lo que vendría a ser la habitación. Una mesa para poder trabajar. Una cama bien amplia. Un televisor. Una pequeña cómoda. Y la vista a esta parte de la ciudad de Buenos Aires. Pues claramente estamos en un piso bien alto porque estamos en el piso 11, si bien lo recuerdo. Y bueno, como pudieron darse cuenta, es una habitación bastante, bastante cómoda. En fin, esta habitación me costó un total de 30 dólares por cada noche. A mi parecer es un precio justo por la buena apariencia que tiene el lugar. ¿Qué les parece? ¿Barato o caro? Los leo en los comentarios. En fin, algo que también les quería comentar es de que al momento de ingresar a este hotel me dijeron de que por día, aparte de pagar mi habitación, también tengo que pagar un impuesto al turista. Es la primera vez que me dicen algo así porque yo ya viajé a Uruguay, viajé a Chile y otros países más. Y esa es la primera vez que me dicen que tengo que pagar un impuesto al turista que vendría a ser 200 pesos argentinos por día. Y si lo cambiamos a dólares sería un aproximado de 50 centavos de dólar lo que tendría que pagar por el impuesto al turista por cada día. Y es así que llegamos al final de este recorrido en mi primer día por este país. Por cierto, mantente al pendiente porque se vienen más videos de esta aventura por Argentina. Sin nada más que agregar, chaufa.